Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Ir, pues, y aprender qué significa misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este viernes de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario, en el Evangelio de Mateo, vemos cómo el Señor llama al evangelista. Él se llama por su nombre, Mateo. Sin embargo, los demás evangelistas lo llamarán Levi. Tiene dos nombres. Entonces, pasa, lo llama y él responde. Al respecto, dice San Juan Crisóstomo, algo que a mí me ha impresionado. Brilla aquí el poder del que llama. Porque no lo hace cuando el llamado trata de abandonar un oficio peligroso, pecaminoso, sino que lo arrancó de esos mismos medios malos, como a Pablo, que en medio de su locura lo llamó para ser apóstol de los gentiles. Por eso continúa y le dijo, Sígueme. Así como admiráis la virtud del que llama, admirad también la obediencia del que es llamado. Mateo no opone resistencia, no suplica volver a su casa ni manifestar su resolución a su familia. Lo sigue y ya. Ojalá el Señor nos conceda la disponibilidad para seguirlo. Cristo llama y está llamándote ahora. No pongas resistencia. Muchas veces nosotros también por nuestros pecados nos sentimos indignos. Aquí Mateo era muy consciente de su pecado. Su pecado de recaudador de impuestos, un traicionero, un pecador público. Y no tuvo vergüenza. Porque si Él lo llamó, es porque le amaba. Es porque de verdad ha experimentado este amor que nadie tuvo hacia Él. Jesús lo llama. Y Él se levanta y le sigue. Esta es la actitud del cristiano. El cristiano no es uno que se cree santo porque no peca. Sino que es uno que se levanta y una vez más le sigue. Esta es la misericordia del Señor. Vemos aquí que esta misericordia se comparte. Cuando uno ha experimentado la acción de Cristo en nuestras vidas, no puede quedarse en el egoísmo. Vemos cómo sigue el Evangelio. Seguramente Mateo invita a todos aquellos que le conocían, a todos aquellos que también compartían el pecado. Porque una vez que conoces a Cristo, pues solamente mostrarás su acción salvífica en tu vida. La misericordia que Dios ha tenido en tu vida. Por eso se ponen a la mesa con el Señor. Los pecadores, los publicanos, aquellos que traicionaban al pueblo de Israel recaudando impuestos para el imperio romano. Están con Cristo. Pero también existen aquellos que, por envidia del demonio, por envidia y porque el demonio no quiere que te encuentres con Cristo, con su misericordia, no quiere que seas sanado y curado de tus heridas causadas por el pecado. No lo quiere. Quiere excluirte. El demonio, a través del pecado, excluye al hombre de la comunión con los demás, impidiéndote no amar a Dios y menos amar a los demás, al prójimo. Por lo tanto, aquí vemos el fruto de la conversión de Mateo, el fruto de la respuesta de Mateo al Señor. Se sientan los demás publicanos y pecadores a la mesa con Cristo. Podemos ver aquí una acción misericordiosa reflejada en la Eucaristía, donde el Señor verdaderamente da su vida por nosotros. Realmente renueva su amor por nosotros. Porque no necesitan médicos, los que están fuertes, sino los que están mal. Aquellos que han experimentado la herida del pecado. Aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque experimentarán la misericordia. Esta es la experiencia de Mateo. Esta experiencia es a la que nos llama hoy el Señor. Por eso, tenemos que aprender qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. El Señor nos llama a la fe, no simplemente una religiosidad. Nos llama a la fe, que es una experiencia con Dios, una experiencia de misericordia. Es Él que nos hará justos a través del perdón de nuestros pecados. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.